Estamos acompañándonos en este escenario hermoso, estos colindíes, que nos regaló nuestra compañera Ana. Somos una bandada, decimos, de aves, invitando a alzar el vuelo. Algunas aves más pequeñitas, otras más grandotas, con voces finas, con voces roncas. Así que me presento con este som bandada para mis compañeros y compañeras cantores. Yo canto por la distancia, que hay de lo bueno a lo malo. Yo canto sin arrogancia, de lo contrario, no canto. De lo contrario no canto, de lo contrario no canto. Yo canto contra el silencio, afirmando el corazón. Apulso como al comienzo, tiene sentido y razón. Tiene sentido y razón. Tiene sentido y razón. Mi canto tiene su modo, encendadura y amada. Mi canto no es canto solo, mi canto vuela en bandada. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Cantores como eslabones de poderosa cadena. Escribiendo con amores que mi canto se hizo estrella. Mi canto se hizo estrella, mi canto se hizo estrella Con cuerdas de mi guitarra, voy ilvanando y remiendo Desatando sus amarras, yo canto siempre a mi pueblo Yo canto siempre a mi pueblo, yo canto siempre a mi pueblo Mi canto tiene su modo, encenda mi pura llamada Mi canto no es canto solo, mi canto vuela en bandada Mi canto llena de recodo, invencible en tantas alas Mi canto es canto de todos, mi canto vuela en bandada Vuela en bandada Vuela en bandada Vuela en bandada Vuela en bandada